Las notas de los sicuris de Taipi llaman la atención de propios y extraños Las notas de los sicuris de Taipi llaman la atención de propios y extraños Hago un machiñaya y que en México piten igual por maica moro para acá Hago un machiñaya y que en México piten igual por maica moro para acá Por eso cuando se escucha no querer olvidar al gran pueblo de Italaquén Por eso cuando se escucha no querer olvidar al gran pueblo de Italaquén En la soledad del indio cautivo y el sicuris compañero de esperanza En la soledad del indio cautivo y el sicuris compañero de esperanza Ríos van, quebradas van, tocando por el sendero olvidado de su pueblo Por eso cuando se escucha no querer olvidar al gran pueblo de Italaquén Por eso cuando se escucha no querer olvidar al gran pueblo de Italaquén Ríos van, quebradas van, quebradas van, quebradas van, quebradas van a caer Para Willy, de Humberto González Castro Para William Villasante Para Juanca, William Para mi hermano, sobrino, severo que en Ariadna ¡Fueltita compadre! Para el estómago con mucho cariño ¡Ay, ay! Para Liz, dice, guachaya Para Liz, de Humberto González Castro ¡Fueltita compadre! ¡Fueltita compadre!